¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chevenerío! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro episodio del Coliseo de Héroes Aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior No... ya dije que no iba a subir nada y no he subido nada Y bueno pues... no sé, vamos a ir a la siguiente historia Es que no hay mucho más que ver, sinceramente Gotenks, ¿cómo Gotenks? ¿Se van a fusionar para un combate de figuras? ¿Hasta qué punto esto es real? ¿Hasta qué punto esto es real, tío? ¿Se van a fusionar Goten y Trunks para un combate de figuras? Bueno Es que no sé Bueno, al final pueden unir las figuras que tienen los dos para hacer un mazo más potente Bueno Igual sí que sale rentable ¡Hombre! ¿Pero qué haces aquí, Freezer? ¿Eres tú? ¡Qué divertido! Parece que iba demasiado despacio No me lo puedo creer Derrotado mientras te estaba buscando Saiyans Los Saiyans siempre se meten en mi camino Tienen un don para ponerme de los nervios No olvidaré lo que ha pasado hoy Y me vengaré Sí, otra vez La resurrección de Freezer en segunda parte Jejeje El emprendedor universal acaba de morder el polvo Sí, es Gotenks Sí, ya lo sabíamos Es que no hay misterio, tío Si te ponen ahí el combate es que pierden misterio ¡Tatán! Soy yo, Gotenks, el justiciero ¿Por qué nos hemos fusionado? Sí, es una gran pregunta Cuando estamos así podemos usar todas las figuras de nuestras dos colecciones, claro Es la conclusión a la que había llegado Aquí es una jugada genial Hombre, no está mal Bien, pues vamos allá Tenemos que acabar esto en menos de 30 minutos Tira al baño Basta, basta, basta No intentes ganar tiempo Hostia, qué bueno Tus tácticas son un poco marrulleras Lo sabías Vamos a empezar ahora mismo ¿Entendido? Sí, venga, vamos a empezar El mío se ha puesto a hacer ahí gestos raros Se ha puesto a hacer gestos raros Vamos a dejarlo ahí Vale, Spectre y Union contra Gotenks en este combate Vale, pues... Puede estar bien Puede estar bien, oye Es el tercer combate de estos seis Para clasificarnos para el torneo Y Gotenks que... Tiene pinta de tener el equipo potente, ¿no? ¿Tendrá Gotenks Super Saiyan 3? Sí, lo tiene Pero esa es defensa, ¿eh? El mío se ataque Tiene además a Goku Tiene a Piccolo Tiene a Super Buu Y tiene a Vegetta en Super Saiyan Vale, vamos a hacer nuestra combinación de oro La mítica Y vamos a ver qué nos tira Tira a Gotenks Super Saiyan 3 y a Super Buu por la derecha Que van a reventar a Cell Pero vamos Seguro Y por último tiene a Vegetta En el medio Vegetta va a caer Vegetta va a caer, ¿vale? ¿Hasta qué punto seremos más rápidos? No lo sé No tengo ni idea El Gotenks que lleva Es igual que el mío De hecho, tiene la misma habilidad Pero es de defensa El mío es de ataque Bueno Bueno, pues Pues muy bien, oye ¿Qué querés que te diga? Vale, somos más rápidos por poco Así que hay que pillar un buen multiplicador 290-300 Vale, perfecto Ganamos en velocidad Vegetta va a caer Y Gotenks se llevará un golpe No demasiado fuerte Porque es de defensa Y además tiene la defensa subida Así que va a aguantar muy bien Y además tiene muchísimos puntos de salud Le hemos metido Le hemos metido un daño ridículo Vale Golpeamos aquí a Vegetta Vegetta no va a caer con un golpe Ni siquiera con el ataque extra creo que caiga Va a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí, ¿ahí? Pues cae Pues cae, por poco, ¿eh? Porque tenía 2.300 y pico Y hemos hecho 2.400 de daño Perfecto Porque así golpeamos ya al maestro Lo vamos calentando un poco a Aquí a Gotenks Y ahora la clave Es que Gotenks Ataque antes que Boo Va, ataca Boo antes Entonces no Si hubiese atacado a Gotenks antes Y no hubiese matado a Cell Habría sido perfecto Porque entonces Boo Habría golpeado también a Cell Boo estaba claro que de un golpe iba a reventarlo Vale, pues Mal Mal Porque recibimos daño aquí Y a ver, tampoco Algo de daño nos hará Pero tampoco Bueno, no tenemos 800 Es daño Pero tampoco es nada de otro mundo Pero la clave habría sido esa que digo, ¿no? Es que el Gotenks ese que tenemos delante Es exactamente igual que el nuestro Pero de defensa, tío Es exactamente igual, tío Pero de defensa, como digo Y con 12 niveles más Bueno, a ver La figura que entra aquí está claro Debe ser 18 para intentar ganar otra vez en velocidad Tenemos 12 mira aún de salud Así que aunque ponga 2 en la izquierda Como ahora No me va a matar Ni mucho menos Vale, golpea Vamos a ir así Vamos a ir así Muchas figuras de defensa, ¿no? No veo Tiene a Piccolo de velocidad en la izquierda Gotenks va a golpear en la derecha Y por último tiene a Goku en el medio Goku en el medio Que aunque sea de defensa Golpean 2 Golpea a Gotenks y después 17 Así que debería caer Vale, que sí, que sí, que sí Madre mía la de cosas que tienen ahí Y las habilidades que tienen para activar Vale Vamos a ver Porque tenemos más velocidad Por poco Pero tenemos más velocidad Si cogemos un gran multiplicador como este Ganamos Vale, ya aunque coge son 300 Nosotros vamos a ganar Vale, bien Bien, y ahora vamos a ver Lo que golpeamos Primero los 18 Que va a golpear a Piccolo Que tiene la defensa subida Así que no le va a meter mucho Piccolo va a aguantar bien Aunque no creo que Piccolo No creo que Piccolo elimine a 18 Pues mira, pues lo hemos quitado Lo hemos quitado a mitad de vida Y además ataque extra Pensaba yo que le íbamos a quitar menos Pensaba yo que íbamos a quitarle menos Pero lo hemos dejado casi Casi fuera a ese Piccolo Y Piccolo ni de coña va a reventar a 18 Y es que ahora Gotenks va a golpear a Goku Vamos a ver cuánto le mete Vale, 4800 Y con el ataque extra yo creo que caía Yo creo que con el ataque extra Había caído Goku Pero bueno Va a caer ahora Va a caer ahora con este golpe de 17 Vale Acabamos el turno Y atacan ellos Ataca Piccolo Que va a hacer daño a 18 Pero 18 debe aguantar Vale, aguanta bien Aguanta a mitad más o menos Y ahora Gotenks Que me va a golpear a mí Y nos va a dejar Bueno, tocados Pero todavía con bastantes posibilidades De ganar este combate Vale, y ahora Tenemos ataque definitivo Tenemos ataque definitivo Pero yo creo que es clave Cubrir la parte derecha Porque es que incluso con el ataque definitivo Imaginaos que pone a Gotenks aquí Tiene 7800 ahora mismo de salud Ahí se subirá la defensa además Así que Va a estar bastante bien Y va a aguantar seguramente El ataque definitivo Si yo no pongo nada aquí en la derecha Me arriesgo a que Gotenks me dé un golpe Que me quite esos 6500 de vida que tenemos Voy a poner a 17 Aunque esté fuera de casi de activación Pero creo que es lo mejor Que 17 esté ahí Creo que es lo mejor Que 17 esté ahí Para intentar ganar esto Nos la jugamos a la velocidad Si soy más lento he perdido Si soy más lento he perdido Por eso también es importante Que 18 estuviesen casi De activación ¿Vale? Para Para aumentar ahí la velocidad Vale aquí aumentamos Un montón de cosas Para aumentar la velocidad De 18 No Para bajar la velocidad de ellos Que al final es como Ganar nosotros en velocidad Al fin y al cabo Vale ahora mismo ganamos Con un 300 Ahí está Un 300 Somos más rápidos Vamos a meter el ataque definitivo Y seguramente con esto Deberíamos ganar Aunque bueno A ver si Super Buu aguanta Tiene mi No Con 4400 No debería aguantar De hecho aquí va a caer Piccolo Aquí va a caer Piccolo 18 va a reventarlo Y aquí Gotenks ahora Vamos a ver Si no se carga Buu Ojo eh Si no se carga Buu Se complica mucho el combate Hasta el punto de que Podríamos llegar a perder Pero vamos Tiene 4400 Yo creo que deberíamos ganar Vamos a ver Sobre todo Buu Importante que caiga Vale Buu cae Perfecto Buu cae Y Gotenks se queda a 1400 Por lo que va a caer Con este golpe De 17 Ganamos el combate Un combate Bueno Tampoco se puede decir Que haya sido difícil Vale Zell ha caído Zell casi siempre cae Y Poco más Nosotros nos hemos quedado Un poco tocados Eso sí 6500 Yo creo que de un golpe De Gotenks Habríamos perdido Pero hemos hecho bien Encubrir esa parte derecha Con 17 Que además ha sido Quien ha rematado el combate Eliminando a Gotenks Bien Hemos estado bien Y este es ya El tercer combate Que ganamos Del torneo Cargando Sí Carga 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 Todo lo que quieras Vale Sí Muy bien Muchas cosas ahí Rango S Perfecto Ataques UF Ataques UVB No sé qué es eso Se añade una nueva historia Porque todavía queda historia De este colisado de héroes Vamos Yo creo que este torneo Será lo último Y ganando los 6 combates previos Después no sé qué habrá Joder Has ganado Madreta sea Hemos perdido a pesar de mi estrategia Super secreta En fin Unas veces se gana Y otras se pierde Todo es cosa de mejorar Esto se te da muy bien Luego tienes que darme algún consejo ¿Vale? Oye Asegúrate de que las ganas a esas De que les ganas a esos tontainas Del universo 6 Dale una buena tunda A ese miserable dios De la destrucción Acaparador de ediciones limitadas Vale Pues eso intentaré Anda mira Siempre se iba a los otros Ahora que se va soy yo Vale Me parece correcto Me parece muy correcto Pues nada Pues con esto ganamos Este tercer combate Y ya solo nos quedarían 3 Para entrar en esa fase final Terceros combates superados Por ahora todo va bien Pero vamos por la mitad De la fase preliminar A partir de ahora Será más difícil Espero que todo vaya bien Por allá de hablar así Es decir esas cosas Es invocar el desastre Ay lo siento No lo sientas tanto tío Da igual Eres realista tío Eres realista Me gustas Me gustas Kaioshin Me gustas En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Hemos ganado el tercer combate Nos quedan otros 3 Antes de entrar en la fase final Que no se De cuantos combates Hablamos La verdad Que no se de cuantos combates Hablamos en esa fase final Del torneo Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Y lo veremos En siguientes episodios Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad